Durante el acto inaugural de la primera etapa de la planta de Río Macho, la presidenta de la República aprovechó su discurso para responder a las críticas que ha recibido su administración porque aseguran que no tiene un norte. Por ahí algunos tempranamente en nuestra administración empezaron a criticarnos porque nos habíamos salido de la ruta, porque habíamos de alguna manera perdido el norte y yo soy la que me pregunto, pero ¿cuál era el norte de ellos? ¿cuál era la ruta que buscaban? ¿Era acaso la ruta de abrir un mercado sin condiciones? Después de eso la presidenta aprovechó para justificar su comentario. Lo que algunos querían en relación con la ley general de electricidad no era solamente abrir el mercado al sector privado, como nosotros también hemos venido abogando por ello, además ha sido el primer gobierno que lo ha concretado, sino que algunos lo que querían era simple y sencillamente que el ICE desapareciera. Si a eso se le llama la pérdida de rumbo, pues ya ustedes entonces comprenderán de qué se ha tratado esta discusión. Mientras eso ocurría, afuera unos vecinos de Orozzi se manifestaban y pedían una mejora en las calles. Más que todo es por la carretera, que tenemos una carretera demasiado mala, intransitable, ya es demasiado lo que hemos luchado, tenemos más de 20 años de estar luchando por una carretera asfaltada, ya que siempre ha sido lastre, siempre ha sido lastre y con 15 días ya el agua se la lleva otra vez. Un gobierno no puede sacar toda la tarea en cuatro años, pero aún así vamos a escucharles, hay algunas de estas personas que con mucho respeto se han acercado y les vamos a escuchar. Durante los últimos días las críticas a la presidenta de la República han sido fuertes, luego de que las encuestas demostraran como una de las peores mandatarias de las últimas administraciones.